Nos vemos presumida, no te puedo aguantar Esas juntadas tuyas no las puedo pasar Y sin caviar y sin paisán no vives feliz Y en día yo solo quiero bailar rock and roll con las chamacas Bailando mis amigos, roqueando junto con ellos Te quisiera ver, baila a ti tan solo el baile Te convence de un nuevo nombre te voy a poner Te digo presumida, presumida, presumida Es grande mi cariño, mi amor no es mal Pero dejar el reno me lo pidas jamás Voy a ir a tus cociertos sin vestirme de crack No quiero que me trates de cambiar como tú Con las chamacas bailando mis amigos, roqueando junto con ellos Te quisiera ver, baila a ti tan solo el baile Te convence de un nuevo nombre te voy a poner Te digo presumida, presumida, presumida Manda tu dieta en bajo de tu dieta voy Cuando a mi pierna me aporto dicho como soy No sé cómo me quieres, puedes llegar Yo creo que soy tu burla, me van a cargar Son relegando, su siento que caray, que banquete Pero sin drag no puedo que comer Todos hablando de hombres y tus tres De diferente alianza jamás Yo no presumida, no te puedo aguantar Esas juntadas, ya todas puedo pasar Sin caer, sin caer, sin caer, sin caer, sin caer Y pa' estar no vives feliz Pero yo solo quiero bailar rock a roll con las chamacas Bailando mis amigos, roqueando junto con ellos Te quisiera ver, pero ya te canso lo el baile Te convence de un nuevo nombre te voy a poner Resumida, presumida, presumida, presumida Mi apretada, mi consentida, te llamo presumida ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!